Moradores del centro poblado de Huanchequito vienen viviendo momentos desagradables hace más de tres meses por el colapso de una de las redes matriz de desagüe. Esto ocurrió, según nos cuentan, porque la empresa KVC Inmobiliaria, que ejecutó la residencial San Francisco, instaló la red de desagüe para el predio en una matriz que no les corresponde. Esto hizo que la misma colapse e inundara con restos fecales diferentes viviendas contaminando el lugar y además la playa. El Frente de Defensa de Huanchequito se pronunció al respecto denunciando públicamente a la empresa KVC por haber instalado su desagüe para su residencial en una red matriz que sólo sería para los vecinos del balneario, la misma que está ubicada entre la avenida Aviación y la avenida La Ribera. Ahora esperan que la empresa solucione este grave problema que está contaminando el medio ambiente y perjudicando a los pobladores. Esta es la cámara de bombeo, la minicámara, la que debía de funcionar para recepcionar las aguas de la residencial San Francisco y también las aguas de la segunda etapa de Huanchequito Bajo. Pero como todavía no funciona, no hay las máquinas, entonces esto no funciona. Por lo tanto, nosotros los de la segunda etapa todavía no nos podemos conectar a las redes del desagüe. Pero sin embargo, la residencial San Francisco ya se conectó y es por eso que hemos tenido un problema la semana pasada donde han colapsado las cajas del desagüe y en las casas que están más bajas de las cajas han sido afectadas. Pedimos que lo compongan las cañerías, pues eso porque no va a dar todo el tiempo con eso. Lo que pedimos, por favor, que solucionen esto, ¿no? Porque vamos, cualquier día puede ser igual y los perjudicados somos nosotros. Esta misma situación estarían pasando los residentes del condominio San Francisco, quienes compraron sus predios supuestamente con agua y desagüe al 100% operativo. Ahora sufren con los inconvenientes. Nosotros tratamos de comunicarnos con los representantes de la empresa, pero no contestaron el número telefónico que nos proporcionó los moradores.